Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal y esta vez y otra vez con la caja misteriosa. Este, me tiene muy intrigado porque ya estamos en el sexto episodio y pues ya ahorita ya están pasando cosas más tremendas hoy. Espero que ya nos den un buen sabor de boca en estos momentos y que nos dan un poquito de miedito y un poquito de escalofríos mientras la leemos, ¿verdad? Así que, sin más delitación, seguimos con el video. Bueno, pueblo de Asfield, a la una de la tarde. Número del diablo al revés. Bienvenido, usted se ha comunicado con la línea de mensajería, oficial de ayuda de Asfield. Me llamo Poe, como Edgar Allan Poe, como el que no sabe quién es Edgar Allan Poe, es un poeta que estaba con unos pequeños trastornitos y su muerte fue algo un poco misteriosa. Así que, de hecho, podría hablar de él. Voy a hacer investigaciones sobre él. Es un gran poeta, honestamente. Uno de los mejores poetas de la historia. Y uno muy macabro. Y soy uno de los voluntarios que le proporcionará toda la información posible. En ese caso de estar varado en carretera, haber sufrido un accidente, haberse perdido en el bosque o encontrarse en alguna situación de peligro. Bueno, ese es el mensaje. Predeterminado que obligatoriamente hay que enviar. Ja, 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 ja. Ahora, dime. ¿Cuál es el problema en el que terminaste por tonto? ¿En serio estás en la línea oficial? Pues claro, estúpido. Te lo dije en el primer mensaje. Estoy varado en la carretera y vi este número de emergencia en un cartel. Pero no creo que los voluntarios se expresen de esa manera. Es que soy un voluntario especial. También soy el único disponible en este momento. Así que tómame o quédate solo en esa carretera. Y por si quieres saber, se pone muy fea y aterradora durante la noche. Ja, ja, ja. Como sea. Necesito que envíes alguna grúa por mí. Y auto de repente dejó de funcionar. Pensé que había llenado el tanque de gasolina. Pero al parecer no. Es muy extraño. ¿Cuál es la palabra mágica? ¿Qué? ¿La palabra mágica para pedir las cosas? ¿Esto es una puta broma? ¿Es en serio? ¿En serio eres un voluntario? Estoy varado en una carretera solo. No juegues, imbécil. Muchas palabras y ninguna es la mágica. Mal, mal, mal. Joder, ni siquiera te respondería. Si mi celular pudiera ser alguna memada. Pero lo intento. Y se cortan a pesar de que hay un poco de señal. Vamos, no seas idiota. Necesito ayuda. No puedo quedarme aquí todo el día. Necesito llegar a un lugar con urgencia. Vaya. Si lo dices así hasta parece una emergencia. ¿A dónde quieres llegar, amigo? Voy al orfanato de San Judas de Asfield. ¿Puedes enviar alguna grúa, por favor? Bueno, de que puedo, puedo. Pero me da curiosidad saber por qué vas a ese lugar. Es feo. Estoy haciendo una investigación para la universidad. El sol está intenso aquí. Por favor, haz lo que te pido. ¿Quién reyes haría una investigación sobre ese horrible lugar? Mejor dime la verdad y tal vez yo pueda ayudarte. Conozco todos los sitios de Asfield, incluyendo el orfanato. Por ejemplo, sé que se encendió una vez. O creo que lo incendiaron. ¿Y sabes quién lo hizo? Mi investigación va de eso. Claro que sé. Claramente este güey es el asesino. Dime, estúpido. Pero eso es obvio. Pero, ¿por qué te lo diría? Eres muy grosero. Tú me estás insultando desde el primer mensaje. Mira, solo necesito gasolina. Es todo. Puedo averiguar las cosas por mi propia cuenta. Pero, ¿estás seguro de que en verdad quieres averiguar lo que viniste a averiguar? A veces hay cosas que no debes de saber. Pou, ya entiendo que eres un tonto que se burla de la gente. Pero, por favor, solo envía a alguien por mí. Te pagaré algo si es necesario. Nah, no quiero dinero. Pero, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué tal si voy a buscarte yo mismo y te llevo al orfanato? Después de todo, eres un turista. Y yo soy un guía genial. ¿Qué dices? Como sea, solo debo apurarme. Perfecto, amigo. Espérame allí y llegaré lo más rápido posible. Me encanta ayudar a las personas. Este güey no me suena a nada confiable. Nada confiable. Nada confiable. Adrien, ¿en dónde demonios estás? Y hoy, ¿por qué me lo preguntas así? Te estaba llamando y no me respondías. Me preocupé y pensé que habías intentado alguna estupidez por culpa de Roger. Llámame a tu casa y nadie atendió. No estás allí. Estoy con Wendy. ¿Por qué me puse nerviosa y quise compañía? Y en todo caso, puedo estar de donde quiera. Que no se te olvide nunca eso. Mira nada más. Te fuiste a casa de Wendy cuando yo te propuse venir a la mía para acompañarte. Siempre haces esa mierda. ¿Cuál mierda? Pones a todos por delante de mí. Primero el enfermo obsesivo de Roger y ahora la loca de Wendy. Pobre Wendy, ¿por qué tiene que pillar? Ella no hizo nada. Honestamente, Wendy solo trató de ser buena amiga y termina pillando, por favor. Anda, mejor hagan un jodido trío. ¿Pero qué te pasa? No entiendo por qué tomas esa actitud tan ridícula. Son mis amigos y tú mi novio. Cada uno tiene un lugar igual. ¿Y ahora yo soy el ridículo? ¿Sabes qué, Yuli? Vete al carajo con tus amigos. Con tus supuestos amigos. Si son más importantes para ti, quédate con ellos. Claro que son más importantes para mí. Y tú también. Pero no es momento para explicarte eso. Ok. Claro que son importantes para mí. Y tú también. Pero no es momento para explicarte eso. Y si no lo puedes entender, entonces lo hablaremos después. ¿Ves? A ti no te importa nadie más que el imbécil de Roger. Para que sepas, ni siquiera fui a su casa. Porque no me interesa si está bien o no. En realidad espero que aparezca muerta en una zanja. Y que a la loca de Wendy la metan en un manicomio. Así te darás cuenta de las cosas. Wow. Estás cruzando una línea, Adrián. En serio. Te estás comportando como un gran idiota en el peor momento. Mejor ya cálmate. Puedo cruzar lo que se me antoje. Y estoy feliz de que Roger haya desaparecido. Hasta a mí me ha provocado matarlo. Estás loco. Ni siquiera voy a discutir nada de esto contigo. Adiós. Yo soy el que pone el adiós. Recuerdo eso, Yuli. Vas a arrepentir de haber sido tan estúpida y ciega. Justamente después de leer esos mensajes, yo... Yo sí lo mandaría a chingar a su madre, güey. No lo dudaría. No lo dudaría. No lo dudaría. Si yo me enojo con poquitos mensajes más chiquitos, güey. Que no me enoje yo con eso. Ahora sí te vas a chingar a tu madre. El adiós lo pongo yo. Se pone mamusito. O sea, güey. Ponte a pensar que también estás... Estás en un momento muy crítico, cabrón. ¿Cómo te pones en eso, mamá? ¿Cómo te pones en ese plan? Ahora sí, güey. Nueve horas después de que Roger se fuera a Asfield. Yuli. Mi auto se apagó al llegar a Asfield. Intentaba llamar porque tenía recepción, pero no funcionaba. Fue rarísimo todo. Lo bueno es que me ayudó un tipo llamado Poe. Ahora estoy en una gasolinera fuera del pueblo. Y si puedo, enviarte mensajes. Llenaré el tanque para regresar. Roger, ¿estás vivo? Estaba tan preocupada por ti. No sabía qué hacer. Estuve a punto de ir a buscarte. Richard me dijo que ese pueblo no es normal. Debes de salir de ahí a... Ya, mismo. ¿Le dices todo lo anterior que vi? ¿Que te envié? Sí. Lo estoy procesando. Y estoy en shock. El asesino era un niño. Pero ahora, ¿cuántos años tiene? No lo sé, pero Richard dijo que creció lo suficiente para ser peligroso. Debe ser un adolescente. ¿Fuiste al orfanato? Sí, ese tipo llamado Poe me llevó hasta ahí. Primero fue un idiota, pero después fue bastante agradable. En lo que llegué al orfanato no me dejaron entrar. Apenas pregunté por los nombres de los empleados en el mes del incendio, me gritaron y me echaron. Richard dijo que la respuesta está en las pistas y le estuve dando muchas vueltas, pero parece que ya revisaste todo lo que había en la caja, ¿no? Sí, todo. No hay nada más. ¿En qué en realidad no has revisado todo? Sé más clara que tengo la cabeza aliada. El caballero verde de la serpiente. ¿No has revisado el interior? Qué asco, Julie. Lo sé, me da asco solo pensarlo. Pero creo que debes hacerlo. La última pista debe estar ahí. Demonios. Lo peor es que fui demasiado estúpido y volví a traer los guantes. Pero voy a hacerlo. Ah, no, olvidé de traer los guantes. No, que los volví a traer. Le decía yo, ¿por qué te llamas pendejo, güey, si llevas bien los guantes? Si llevas los guantes. No, los olvido. Pero bueno, pero voy a hacerlo. Tenemos que terminar con todo esto. Dame unos minutos. Por favor, no me dejes de responder. Ya estoy demasiado asustada. Tenés razón. Entre todas las cosas asquerosas y los usanos, había algo. ¿Qué es? Le voy a hacer un zoom para que la vean y la voy a describir por si no están viendo el video. Culegas. Hay un collar, güey. Con una... Parece un EP. Ah, es una culebra. Ya. Es una cadena de oro. Que tiene una joyita. Bueno, no sé si es una joya, pero sí tiene una serpiente. Y no sé si es una joya eso. Quedé sorprendido porque vi ese mismo símbolo hace un rato en el letrero del orfanato. La mujer que me atendió era la directora y llevaba también lo... Ella también lo llevaba colgando del cuello. Es obvio que este... Que este que collar que acabo de encontrar lo puso Richard allí como pista. Solo significa que el asesino debe tener uno igual. Así lo reconoceremos. Ay, Dios. Roger. Lo he visto. He visto ese mismo colgante. ¿Qué? ¿En dónde? Oh, por Dios, Ludo. Oh, por todos los jodidos dioses. Sé quién es el asesino. Pero dime ya, coño. ¿Es Wendy? ¿Es Wendy? ¿Dude? 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 ¿Qué mierda? Tan bien que me caía, güey. De todos los personajes que me esperaba, pensé que iban a sacar hasta uno nuevo, güey. No esperaba que fueran a usarla. Pobre Wendy, güey. Ella tiene un colgante igual que en el peinador de su habitación. Justo estoy aquí en su casa. Y lo peor es que le conté casi todo sobre la caja. Ya sabemos que es Wendy. Tiene un colgante igual. El peor que era parte del orfanato. Pero dijiste que el asesino era un hombre. ¿Nos mentiste? No. Sí lo es. Es decir, a veces. Joder, ¿puedes aclararlo de una vez? A veces es ella. A veces es él. Tiene cambios de personalidad desde que estaba en el orfanato. Con ustedes ha sido una chica la mayoría del tiempo. La reconocí la primera vez que la vi ir a tu casa, junto a Julie. Desde ese momento supe que ambos estaban en peligro. Quería advertirte, pero no sabía cómo. Entonces vi que habías ganado la subasta en eBay. Lo pensé mucho, pero decidí que debías tener la caja para lo que descubrías todo y te salvaras. Y así te la dejé en tu puerta. Demonios, todo esto es loco y aterrador. Y mira, al mismo tiempo, hay que contárselo a la policía cuanto antes. De dónde detener a Wendy. No. Nada de la policía es importante. Por esta razón no añadí a la carta. Si lo logras, no lo cuentes. Si lo logras, ten cuidado. Wendy no es un asesino común. Su secreto es altamente peligroso porque en cuanto alguien lo descubre, ella debe de matarlo. Porque hay más personas como ella. Más personas que protegen el mismo secreto. Por eso añadiste que podría estar a tu lado. Sí. Están por todas partes. Incluso tienen un nombre. ¿Cuál? ¿Es algo al estilo secta? Sí, algo parecido a una secta. Pero son a un nivel superior a los asesinos comunes. No lograrías identificarlos a menos de que le hayas visto cometer un crimen. Se ocultan fingir ser normales. Se hacen amigos de personas como Yuri y tú. Pero en realidad son perversos, sádicos, locos, inestables. Joder. ¿Y no podías decir todo esto al principio? Honestamente sí, no mames. Me hubieses un gran detalle saberlo desde el principio. Si yo les contaba esto directamente, ella iba a venir por mí. Vendrá de todas formas. Pero quería tiempo para ayudarlos. Lo importante es que puedes salvar a Yuri, si de verdad lo quieres. ¿Cómo? ¿Qué debo de hacer? Creo que eso ya lo sabes. Solo mira bien a la serpiente. Oh, la debe de matar, güey. Julie, no entres en pánico. Tengo un plan. Le con atención. Debes salir de la casa de Wendy. Pero debes ser muy cuidadosa para no alterarla en donde está ella en este momento. Ella está en la cocina preparando macarrones con queso para que cenemos. Sus padres no están ahí, ¿cierto? No, sabes que ellos siempre están de viaje y de negocios. ¡A la verga! Verga. ¿Me estás diciendo que hay una niña que se está criando sola? Mira. Hijo. Hija. Si casualmente haya una pequeña luz que dijera, no, no es ella. Ya no existe, güey. Ya sabemos que vive sola. Y si vive sola es obvio, porque es huérfana. Y obviamente ya es el asesino. Y ahora todo tiene sentido. Nunca nos dejó conocerlos para que no supiéramos que era adoptada. ¡Qué miedo tengo justo ahora! Rújido. Tienes que salir con cuidado de allí. ¿Sabes si hay alguna vida segura? La casa de Wendy es grande, pero puedo llegar a la entrada sin que lo escuche en la cocina. De acuerdo. Estoy cinco horas allí. ¡Puta madre! Así que le diré a Adrián que vaya a buscarte. Esperas unos minutos para que le enciende el auto. Entonces saldrás de la casa. Si Wendy escucha algo, tendrás tiempo suficiente para correr y encontrarte a Adrián en el de camino. ¿Lo entiendes, Julie? Sí, lo entiendo. No te desvíes ni intentes atacarla. Lo único que debes hacer es relajarte. Lo haré de esa forma. Pero, ¿y si no lo logro, Roger? Lo lograrás. Sé que eres fuerte, inteligente y rápida. Solo mantente en calma, ¿de acuerdo? Lo que menos hay que hacer es despertar sospechas en Wendy. Eso lo haría estallar. Julie está en peligro. Debes ir a buscarla a la casa de Wendy ya mismo. No te tardes ni te desvíes. Acelera todo lo que puedas. Importante, no suenes el claxon cuando llegues. ¿Y tienes las penaltas de intentar tus rarezas conmigo? Que te jodan, Roger. Mira, esto es en serio. Lo descubrimos todo. Wendy está loca. Fin que ser normal, pero mató gente antes. Julie está en su casa justo ahora y en un posible gran peligro de muerte. No te creo. Eres raro, obsesivo y posiblemente un psicópata. Búscate una vida, pendejo. O mejor, un psiquiatra, que lo necesitas. ¿Crees que vendría a pedirte algo de no ser urgente? No, imbécil. Nunca tuve intención de hablarte. Si cruzamos una mínima palabra fue porque te hiciste novio de Julie. Y juro que la iría a buscar yo mismo, pero estoy lejos del pueblo en este momento. No puedo creer lo que eres capaz de inventar. Joder. Se supone que la quieres, ¿no? Pues debes de salvar a la de esa loca. ¿Crees que no sé que tú también estás ultracolado por ella? Se te nota la baba cada vez que está cerca. Mira, no me interesa si necesitas sentirte superior ahora. Mil tipos pueden gustar de Julie, pero ella está contigo. Hasta que yo, que soy un lento mental, puedo entender eso. ¿Quieres dejar de ser un idiota y entenderlo también? Lo que quiero es que dejes de estorbar, Roger. Déjanos en paz. Deja que... Deja de andar pegado a Julie como una carrapata. Son como dos y tú solo nos ocasiones peleas y problemas. Aléjate. Tú jamás le gustarías. Bien, hagamos un trato. Si vas a buscar la casa de Wendy, como te estoy pidiendo, me alejaré de ella. Juro que no estorbaré nunca más. Solo si vas ya mismo. ¿Te alejarías lo suficiente para que sean apenas conocidos? Sí, me aseguraré de eso. Ahora ve. Wendy puede lastimarla. Debes de llegar rápido. Adrián. Hermano. ¿Te pasaste de verga? Pero mostrases que eres el macho alfa. Totalmente estoy en desacuerdo con Adrián. Pero eh, eh. Así es la historia. Wendy, sigue en la casa de... Sigue en la cocina. Luego mover las cosas. Voy a salir de la habitación. No hagas ningún ruido. Adrián ya iré a por ti. En cuanto estés en su auto, por favor, envíame un mensaje. Entendido. Lamento no estar ahí para buscarte yo mismo. A veces soy un jodido terco. Tuve que haberte prestado atención cuando me dijiste que no fuera a Asfield. Porque tú siempre eres más inteligente que yo. En verdad no quiero que te pase nada. Eres mi única y verdadera amiga. Por favor, envíame cualquier letra cuando puedas. Voy a... Voy conchido... Con tu cien... Voy conduciendo, perdón. Pero no es muy rápido para poder escribirte. Juro que trataré de llegar lo más pronto posible. Cinco minutos después. ¿Saliste? Avísame. Un par de minutos después. ¿Judy? Responde. Cinco minutos después. Joder, Julie. Estoy llamando a Adrián y no atiendes. Y no atiende. Dime si estás bien. ¿Logaste salir? ¿En dónde estás? Vaya. ¿Ayuda? Roger, necesito ayuda. Estoy atrapada. No pude. Iba bajando las escaleras. Se cortó la luz de repente. Dejé de escuchar a Wendy en la cocina. Cuando llegué al último escalón ella estaba parada al final del pasillo. Estaba muy quieta mirándome. Maldición. ¿Y Adrián? ¿No ha llegado? No hagas ni un ruido, Julie. Ni uno. Solo intenté escribirme. Es lo peor. Corrí escaleras arriba y me puse a salvo en la habitación. Luego escuché un auto de llegar. Oí una puerta cerrarse. Y oí la voz de Adrián llamándome. Porque yo no sabía. Después de eso dejé de escuchar a Wendy. Me asomé por la ventana de su habitación. Y vi que el auto de Adrián sigue allí. Creo que él se acercó a la puerta y ella le hizo algo. Es que no se oye nada. Ya. No sé dónde está ella. Tengo mucho miedo. Todo está oscuro. La ventana que acabas de mencionar. No puede salir por ella. En una casa de dos pisos. Pero creo que puedo ingeniarme algo. ¿Es algo en esa casa, en esa habitación con lo que puedas defenderte? Algo que sea afilado. Si Wendy se acerca, cuando estés bajo... Cuando esté abajo podrás clavarse en el cuello. Mierda. Está detrás de la puerta. Uy, puta. Mierda. Está hablando como una desquiciada. ¿Qué dice? Eres mi mejor amiga. ¿Por qué te ocultas de mí? Tiene una voz de chico. Está haciéndose más grave a propósito. No te detengas a escucharla. Busca algo afilado y sal por la ventana. Ya. Acabo de ver por la ventana. El garaje tiene un techo. Pero debo de ponerme por el saliente de las ventanas. Es delgado y podría caerme. Debo amarrarme unas almohadas alrededor del cuerpo. Bien, hazlo de una maldita vez. Ay, mierda. Wendy acaba de decir que va a buscar una llave. Debe tenerla en alguna parte de la casa. Joder. Hay que distraerla. Voy a llamar a su casa. Tengo una idea. Puede funcionar. Tú le gustas a la versión femenina de Wendy. Envíale mensajes. Dile que también te gusta. Podría hacerles volver y distraerla. Eso me dará tiempo de bajar por la ventana. ¿Qué carajo? ¿Le gusta a esa loca? Bien, bien. Chingón, chingón. Soy verga. Tengo su número. Lo haré ya mismo. A partir de aquí no podré enviarte mensajes. Distraerla todo el tiempo que puedas. De acuerdo. Si no volvemos a hablar, sí volveremos a hablar. Te quiero mucho, Roger. Judy. Yo te quiero más. Te quiero como no tienes una maldita idea. Por favor, sobrevive. Hablaré con Wendy. O con sus dos versiones. Descubre mañana el inspirado desalace con el séptimo y último episodio. Bueno, ese último mensaje es para mí. Es para mí. Para ustedes va a tardar un poquitito. ¿Ok? Solo quiero decir que se puso muy interesante. Y al chile ya quiera saber qué pasa en el último capítulo. No lo voy a leer ahorita porque realmente me siento muy mal. Me siento bien mareado. Vengo bien soleado. Así que espero. Lo único que les puedo decir es que espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Y espero que se la estén pasando muy bien. Y que tengan un bonito día, tarde o noche. Y como les he dicho antes, si los están viendo de noche. Espero que les haya dado un buen susto. O que les esté dando un poco de descolofríos. Espero que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.